¿Qué tal electrónicos? Hoy aprenderemos qué es la multiplexación realizando un contador con un display de cuatro dígitos y utilizando un Arduino Uno. Anteriormente aprendimos a utilizar un display de siete segmentos, así que te invito a ver ese video para que comprendas este. Este es el diagrama de conexiones. Primero tienen que saber que estos displays tienen sus segmentos unidos, así que no podemos controlar cada dígito por separado, sino que todos van de la mano. Para eso utilizamos la técnica de multiplexación. La multiplexación es básicamente encender uno por uno cada uno de los dígitos, pero haciéndolo a una velocidad muy alta. Verán que aquí le aumente la velocidad, sin embargo, eso no es suficiente. Le aumento aún más la velocidad y verán que ya casi se mira una imagen fluida, sin embargo, sigue sin ser suficiente. Si yo aumento aún más la velocidad, verán que ya prácticamente nuestros ojos ni la cámara detecta ese corrimiento de los dígitos. La forma en la que controlamos cada uno de los dígitos es por medio de estos transistores, que están actuando como interruptores. Sin embargo, no es esa su única función, sino que es limitar la corriente que consumen los displays para que nuestro Arduino no se llegue a quemar, debido al alto consumo que tienen todos estos LEDs del display. Hoy en día existen muchos módulos que nos permiten controlar varios dígitos por medio de pocos pines y librerías en Arduino. Sin embargo, cuando uno estudia electrónica, evitan el uso de estos módulos porque no requieren habilidades de programación ni de elaboración de circuitos. Por eso es tan importante aprender en qué consiste la multiplexación y cómo aplicarla.